Un día más estamos aquí haciendo un tutorial para Falco, en esta ocasión sobre, y lo digo desde ya, en mi opinión, la cámara para el uso de un único operador mejor del mundo. Punto. También es cierto que vale una pasta, pero vais a ver por qué. Normalmente a uno le gusta o le interesa que el fabricante tenga en cuenta que la persona que lleva la cámara es un operador que tiene que llevarla X horas, etcétera, etcétera, y demás. Y todos los fabricantes te dicen que reciben feedback, que reciben retroalimentación de los operadores y demás. Aquí es verdad. Aquí hay un montón de pequeños detalles que demuestran que hay operadores que han dicho oye, esto, lo otro, lo demás allá, no estaría mal que... Y todo está en la cámara. Una cantidad increíble de pequeñas gilipolleces que por separado no significan nada, pero que están todas juntas en el mismo cuerpo de cámara. Y estamos hablando de la Arri Amira. La Arri Amira es la Benjamina de Arri. Es, digamos, que la hermana pequeña de las Alexa, y tiene bastantes cosas en común con ellas y cosas diferentes. En primer lugar, como siempre hacemos con todas las cámaras. ¿Para qué uso está pensada esta cámara? Sinceramente la podéis usar para prácticamente cualquier cosa, pero mayormente está pensada, como podéis ver aquí, para documental, televisión, ENG incluso, ENG con sensor grande y demás, y todo este tipo de cosas. Pero también la podemos usar para cine bajo presupuesto, o para publicidad, o para... En fin, vale un poquito para todo. Luego veremos qué características tiene y cuáles no, qué se puede hacer con ella, y qué cosas no. Pero en principio, ya digo, es una cámara bastante versátil. La primera característica de la que vamos a hablar, y que es muy importante en esta cámara, es su sensor. El sensor de la Arri Amira es exactamente el mismo del Alexa. El Arri Amira lo es 3. ¿En qué consiste este sensor o qué diferencias tiene con otros? Tiene una característica peculiar. Y para eso vamos a recordar primero las diferencias básicas que hay entre sensores CCD y CMOS. Tradicionalmente siempre se habla de que la diferencia más importante es que en el CCD, gran parte de la operación es analógica. Se empieza por que los fotones llegan al fotodiodo, de ahí pasan por filas y columnas hasta un amplificador o unos pocos amplificadores externos, y a partir de ahí llega a un conversor analógico digital. Hasta este punto, de aquí, toda la operación es analógica. Y esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Pues bien, la mayor ventaja que tiene es que cuando se genera ruido, ruido aleatorio, ruido de patrón, el patrón es menos marcado que en un CMOS, porque no hay circuitería. ¿Y esto qué significa? El cerebro humano está pensado para detectar patrones. Y como está pensado para detectar patrones, cuando encontramos el ruido con un patrón fijo, ese ruido nos molesta mucho más. Con el grano de película no nos pasa esto, porque el aluro de plata, como se distribuye, es completamente aleatorio. Entonces nos da la sensación de que el grano de película, al ser más aleatorio, no es tan molesto como el ruido electrónico que se genera con un patrón fijo. Y ese patrón, insisto, está mucho más estructurado en un sensor CMOS. El sensor CMOS, en cambio, tiene otras ventajas. Es mucho más barato de producir, primero. Segundo, normalmente la velocidad de lectura es más rápida. ¿Y por qué ocurre esto? Ocurre porque en cada píxel hay un amplificador. Es decir, que si hay un proceso ya interno en cada píxel, que nos permite amplificar la señal antes de llegar a conversores analógico-digitales fuera. O sea, que el color se preprocesa mucho más rápido, con menos coste, y requiere menos energía, menos batería, y se calienta, por lo tanto, menos el sensor. Esas son las grandes ventajas del CMOS. A cambio, ya digo, la imagen, si se quiere, es más electrónica. Canta más. Pues bien, los muchachos de Arri han hecho una cosa peculiar. Y lo que han hecho peculiar es que los sensores Alep son CMOS analógicos. ¿Cómo funciona esto? Pues bien, la arquitectura del sensor es la del CMOS, y es más barato de producir, y bla, 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 no tiene amplificadores en cada píxel, sino que todo el proceso inicial hasta llegar a los amplificadores externos y al conversor analógico-digital, a los conversores analógico-digitales, se hace de forma analógica. La imagen, si se quiere, esto es un poco arriesgado decirlo, pero la imagen, si se quiere, es más fílmica, se parece más a la imagen de película, y lo que hacen a cambio es que la velocidad de lectura es muy alta, eso implica que el sensor es mucho más caro de producir, porque cuesta bastante más que un semo habitual, y las cámaras requieren una mejor ventilación, etcétera, etcétera, cosa que por lo general con ARRI no va a ser ningún problema. Así que, evidentemente, aunque esto encarece bastante el precio del producto, pues ellos tiran por ahí, y el resultado es esa imagen que ha venido a llamar tanto la atención del mercado durante los últimos 4 o 5 años, con la Alexa, y ahora con la Mira, porque, insisto, es literalmente el mismo sensor. Características generales de ese sensor, bueno, pues aquí lo podéis ver, es directamente la combinación que hay de este sensor que decimos, este semoz analógico, con la curva logarítmica de ARRI, la LOGSE, que es una curva basada en el antiguo Cineon de Kodak. Hay dos curvas en el mercado que están basadas en esto, la S-Log3 de Sony, que ha salido hace poquito, y la LOGSE, de hecho, si vamos a mezclar imágenes de unas cámaras y otras, es conveniente, en el caso de que una de ellas fuera de Sony, usar el S-Log3, porque es el más parecido al LOGSE. Lo que tiene esta curva es que, en primer lugar, nos permite, con este sensor de gran latitud, tener unos tonos de piel muy buenos y mantener siempre esos tonos de piel naturales, y tener, sobre todo, la curva en la parte de los blancos, tiene una caída muy, 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 muy suave. No tiene nada que ver con los blancos electrónicos que solemos encontrar en cámaras digitales. Esa es su gran ventaja. Eso unido a que estamos hablando de un sensor, bueno, del sensor, con mayor latitud del mercado. Latitud real, no latitud de, hola, tengo 16 stops y medio. ¿Alguien me oye en red? Bien, 16 stops y medio, ¿vale? Lo digo tal cual, lo siento, pero es que me molesta que la gente mienta. Y hay fabricantes que mienten. Ponle el HDR que quieras y a lo mejor, y no sé qué. Las reds no tienen 16 stops y medio. La red Dragon no tiene 16 stops y medio. Y estamos cansados de que nos mientan. Todos los fabricantes siempre dicen una cantidad de stops X y de esos stops útiles son menos. Pero hay veces que ni siquiera, aunque no sean útiles, ¿vale? Y ese es el caso. Pues bien, aquí aproximadamente yo he hecho el cálculo y para mí hay 14,2 stops útiles. Hay ocasiones en las que hay gente que dice que se podría llegar a los 14,5. Yo me quedo en 14,2. Pero 14,2 es una animalada a día de hoy. Y es un sensor que tiene ya unos años. Es un sensor que data de 2010. Y es, sigue dando la mayor latitud del mercado. Hay sensores con mayor profundidad de color. Por ejemplo, la F65 de Sony tiene mayor profundidad de color. Y sin embargo, en latitud no terminan de llegar a los 14,2. Está bastante cerca. Pero no termina de llegar. O sea, que a día de hoy, en el momento en que estamos grabando esto, este es el sensor con mayor latitud del mercado. Y eso unido a la curva LOG-C, sinceramente nos da la imagen, de nuevo, esto es una opinión más cinematográfica, entre comillas, que podemos tener en un sensor. Esa es la idea. Los niveles de ruido son bastante bajos. No son los más bajos del mercado, no siempre. Ni las sombras son las más libres de color del mercado. Pero sobre todo el manejo de las altas luces es tremendo. Es tremendo. Y cualquiera que opere con estas cámaras, cualquiera que haya usado una Alexa, lo sabe. No tengo por qué contarlo porque lo sabéis. Pues esa es la idea. Los ajustes de color también son mucho más naturales y la velocidad de lectura es increíblemente alta. Estamos hablando de un sensor CMOS, que por lo tanto, al ser un sensor CMOS, tiene rolling shutter y que la velocidad de lectura es tan alta que si en una situación normal, no forzada, veis las consecuencias de ese rolling shutter, sois capaces de ver, vamos, si sois capaces de ver en algún momento un efecto gelatina, que me llame alguien y me lo diga, porque no se nota. De verdad, la velocidad de lectura es tremenda, tremenda. Por supuesto, esto implica, como digo siempre, que tiene que tener una carga generosa de batería y que tiene que estar muy bien ventilado, que luego hablaremos de eso. Pero vamos, en general, estas son un poco las características del sensor. Hay mucha discusión sobre quién le fabrica el sensor a ARRI. ARRI no fabrica sensores y, sin embargo, sabéis que hay muchísimos fabricantes, muchos terceros que hacen estas cosas, pero la peculiaridad que tiene ARRI es que en vez de encargarlos a granel a partir de unos modelos específicos, lo que hacen es que tocan un poco más las narices de quien quiera que sea el fabricante, cosa que no se sabe, pero a quien quiera que sea el fabricante, ya digo, le tocan mucho las narices porque la calibración del sensor la hace ARRI y la colocación del sensor en cámara y todas las diversas calificaciones del color, etc., hay cosas en el sensor que las hace específicamente ARRI y todo se hace a medida. Es como si fueras a un sastre en vez de ir a preta porte. Hay muchas marcas que fabrican sus propios sensores, hay otras que no, que hacen sensores a granel. Esto es una combinación, una especie de 50-50 y por eso ya digo los precios. Otra de las peculiaridades de este sensor, que en realidad es algo que la mayoría de los sensores del mercado hacen bien a día de hoy, es la respuesta que tiene a iluminación de distinto tipo, respuesta que tiene a la iluminación de Tusteno y a la de Luzdía. Aquí tenemos el mejor equilibrio que hay en el mercado, Tusteno, Luzdía, con carta de color y la respuesta es muy, muy, muy similar. Insisto que esto está resuelto en la mayoría de las camas, incluso Red en la Dragon lo tiene mucho mejor resuelto de lo que lo tenía resuelto hasta ahora que era no tenerlo en absoluto. Pero es importante tener ese equilibrio de color y que haya un balance entre el ruido que podemos tener y la imagen, y que no haya una dominante espantosa en la imagen. Pues bien, todo eso combinado en el mismo sensor. Por algo será el sensor de la cámara que más se lleva utilizando en los últimos 4 o 5 años en todos los rodajes. Esta es la curva LOXE, como digo, basada, como os he contado antes, en el antiguo Cineon de Kodak. Y aquí podemos ver con distintos valores de exposición la respuesta de la curva. O sea, fijaos lo suave que es la respuesta y cómo va llegando a los valores más altos de una manera muchísimo más suave que la mayoría de las curvas que podéis ver en el mercado. Pues todo esto junto nos da esta imagen tan agradable, tan ese, yo no sé qué, que bonito me ha quedado, que la gente cuando empieza a rodar con una de estas cámaras aprecia tanto. Y es muy importante porque para la gente que tiene que trabajar luego en post-pro implica bastantes menos problemas, más posibilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre se puede quedar con un color más chulo, más natural y demás. Ahora bien, en cuanto a cómo se distribuye la latitud, ya sabéis, como siempre, que los sensores tienen realmente una latitud X. En este caso, ya digo, para mí son 14,2 stops útiles. Pero esto se distribuye dependiendo de dónde quiere poner el fabricante en la curva de turno el gris medio. Aquí tenéis la distribución, la recomendación del fabricante, el ISO nativo, el índice de exposición nativo sería 800. Y en la cámara, a diferencia de otras cámaras, veréis que no hay unos valores extraordinariamente altos y bajos, pues porque normalmente en la mayoría de las situaciones, la verdad, uno no cambia tanto de ISO. Si cambias exponiendo para altas o bajas luces, pero no es una cosa exagerada, salvo situaciones muy concretas, luego veremos de dónde a dónde podemos ir con la cámara, pero salvo en situaciones muy concretas, con este tipo de cámaras, uno no baja de 400 y no sube de 1.600. Es una cosa, y en la mayoría de las situaciones estás en 800. No es una cosa que te lleve demasiado tiempo, ni te dediques a ello. En cuanto a la resolución normalmente que obtenemos en cámara, luego veremos que esto tiene su trampa. La resolución no aprovecha todo el sensor, porque ya digo, es exactamente el mismo sensor del Alexa, pero en este caso con una relación de aspecto 16-9, se queda en un 2.048 por 1.152. Es un 2K, pero veréis que no es el 2K DSI. ¿Por qué no es el 2K DSI? Porque lo que conseguimos con esto es tener siempre la relación 16-9, de manera que podemos rodar en 2K y hacer un downsize a 1.920 por 1.080 sin que haya barras por ninguna parte, porque sigue siendo 16-9 la relación. Y si quisiéramos que hubiera otra relación, pues ya lo podemos añadir, pero la cuestión es que podemos aprovechar toda la superficie. O sea, que es un 2K un poquito más grande que el DSI. En realidad, el tamaño del sensor nos permite ir hasta 3,2K, pero ya digo, a la hora de rodar en 2K está limitado a esa relación 16-9. Luego veremos para qué se utiliza el 3,2K. Hay dos situaciones en las que se utiliza, para el modo surround y para un escalado a Ultra HD, del que ya hablaremos después. Otra cosa interesante, sobre todo porque es una diferencia a favor de la mira con respecto a la Alexa, es que la rampa de velocidades va de 0,75 a 200 fotogramas por segundo. Y a 200 fotogramas por segundo, por supuesto en tiempo real, sin pérdida de nitidez, es decir, aquí vemos que el procesador puede con ello, por ejemplo, comparándolo, no es justa la comparación, porque estamos hablando de precios muy diferentes, pero comparándolo con la FS700, que es una cámara muy eficiente para cámara lenta, pero sabéis que en cualquier momento hay una ligera pérdida de resolución y de contraste en cuanto variamos de velocidad, incluso a velocidades en las que no hay literalmente una pérdida de resolución notable, la hay siempre. La mayor diferencia, obviamente, con la Alexa, es que en esta cámara, para el público al que va destinada, para el tipo de trabajo al que va destinada, no tiene ni tendrá nunca posibilidad de grabar archivos RAW. No hay ARRI RAW en esta cámara. Esto es importante. Tenemos, eso sí, todos los sabores de Codec ProRes, casi todos, hay uno que no, desde el ProRes con los proxys, hasta el ProRes 4444. La única que no tiene es la máxima, que sabéis que ahora mismo es el XQ, que es una modalidad del ProRes 4444, que solo tienen las ARRI Alexa por ahora. Esta es una cosa que hay que tener muy clara, es la diferencia fundamental, básica, de procesado interno con respecto a las Alexas, que aquí no hay RAW ni se le espera. Que quede eso bastante claro. Por lo demás, podéis ver en la imagen, la diferencia que hay entre la información que tenemos en la curva LOG-C, y la que tenemos en la recomendación 709. El cuerpo de cámara, que normalmente es algo a lo que no le dedicamos mucha atención, pero en este caso le voy a dedicar bastante atención. El 100% de lo que veis aquí, y cuando digo 100%, es 100%, salvo este adaptador probablemente, es aluminio. Ni siquiera esta parte de aquí, que puede parecer plástico, es plástico. No hay nada, no hay ningún componente de plástico en esta cámara. Si la cámara cayera ahora mismo al suelo, habría que llamar a los técnicos para que repararan el suelo. Esto puede parecer una tontería, pero en un rodaje los accidentes ocurren. Y es interesante saber que la cámara va a aguantar carros y carretones. Es una cámara pensada para recibir traya. Lo mismo ocurre con la bayoneta, que como veis, incluso en la versión F, de la que luego hablaremos, pues tiene este tipo de cierre mucho más seguro, etcétera, etcétera, etcétera. El sellado de la electrónica es independiente del cuerpo. La cámara tiene, básicamente en el cuerpo, tiene tres placas, tres placas bases. Dos en los laterales y una en la parte superior. Es una cámara bastante delgada en la parte superior, sobre todo si la comparamos con la Alexa y demás. Pues bien, ya digo, todo esto está sellado de forma independiente. El cuerpo está aparte. Toda la electrónica va adentro sellada de forma independiente. Es decir que lluvia, nieve, polvo, suciedad, todo esto va al cuerpo, que además aguanta carros y carretones, pero no llega a la electrónica en ningún caso. Luego hablaremos de que también los filtros ND incorporados están sellados aparte. O sea que todo está por separado. Lo que viene a ser el núcleo térmico, bueno, estamos hablando de dos ventiladores, no uno, sino dos ventiladores. Y hay tres modos, o tres tipos, de ventilador. Tenemos el modo estándar, yo lo estoy oyendo ahora mismo, no sé si vosotros lo oís, me voy a pegar un poco. Estos son menos de 20 dB, ¿vale? Luego tenemos un modo silencioso, en caso de que tengamos realmente cerca el micro, con sonido directo y demás. Y luego tenemos un modo que se llama Rec Low. Esto del modo Rec Low implica, única y exclusivamente, que está en el modo estándar, en un modo normal, mientras estamos con la cámara de aquí para allá, colocándola, etcétera, etcétera. Y en el momento en que vamos a grabar, ¡pum! Disminuye totalmente el sonido. Se puede llegar, según el tipo de grabación que estemos haciendo, se puede incluso apagar los ventiladores. Ya digo, y tiene doble ventilador. Con doble ventilador hace menos ruido que la mayoría de las cámaras con uno solo. O sea que está pensado para cualquier tipo de situación. Incluso si fuera demasiado alto, podría ir a más velocidad y demás. Hay tres tipos de monturas posibles. Son monturas intercambiables. Normalmente, cuando compras la cámara, adquieres una montura aparte, ¿vale? Y una sola, pero la cuestión es que se pueden intercambiar. Tiene con cuatro tornillos y directamente puedes poner una o la otra. La montura PL, que sabéis que es la más utilizada normalmente en rodajes de cine. La montura EF, que es la montura de Canon, que sirve también para sus ópticas fotográficas, además de sus ópticas broadcast y demás. Y que es la que tenemos en este caso aquí. Y luego tenemos una B4, para utilizarla en ópticas con ese tipo de montura, que normalmente está pensada para sensores de dos tercios, cámaras con bloque con sensores de dos tercios. En el caso de la montura B4, o bien, hay dos opciones, o bien utilizar una montura específica de ARRI, o bien utilizar un adaptador también de ARRI, de PL a B4. En cualquiera de los dos casos, eso implicaría perder 2,25 stops de luminosidad, porque evidentemente ya no estamos captando todo el sensor, sino solamente una parte. Lo que tiene esta cámara, es que nos permite, tiene una palanquita en la parte superior del asa, y otra en esta parte de aquí, del hombro. Y nos permite mover las dos, tranquilamente, hasta adaptarnos al peso específico de la óptica que estamos llevando. De modo que nosotros podemos regularlo hacia adelante o hacia atrás, con todas las posiciones posibles, y podemos llevar la cámara con mucha comodidad. Luego hablaremos del peso de la cámara, y de cómo está establecido y demás. Lo más importante, es que normalmente las ópticas que van con esta cámara, suelen ser ópticas un poco pesadas. Así que hay que hacerlo, ya digo, hay que hacerlo bastante bien. Y se puede regular bastante bien sin ningún problema. Esa es la primera ventaja. Segundo, nos permite poner, como veis aquí, barras. Nos permite ajustar las barras. Nos permite ajustar unas manillas en esta parte de aquí, que nosotros podemos llevar cuando llevamos una óptica fija, o cuando estamos intentando hacer un rodaje más de cine. En este caso tenemos una óptica de cine servo. Y todo eso combinado, hace que sea muchísimo más cómoda de llevar.